De manera muy ingrata, el nuevo presidente de Guatemala, a 72 horas de haber tomado el poder, se pelea con el presidente mexicano López Obrador y acusa que es nuestra responsabilidad de los mexicanos sus infectados en Guatemala. Acusa que es nuestra culpa que deporten a guatemaltecos indocumentados infectados y que nosotros deberíamos evitar esto. Es increíble a pesar de que México le está dando presupuesto para Sembrando Vida en Guatemala pero está copiando finalmente a este otro presidente pedestre de El Salvador, centroamericano de allí Bukele que también México está apoyando. Unos ingratos tremendos. Renovamos toda la tienda del chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpson. Este señor lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. El nuevo presidente de Guatemala, tomando una página en el manual de los nuevos presidentes centroamericanos comandantes como de Jim Bukele, le echa la culpa a México de los contagios en su país. ¿Qué otro, otro que quiere echar la culpa a López Obrador? Vamos a escucharlo. Y no es casualidad porque irresponsablemente acaban de celebrar la feria de Tapachula hasta con jariteos y con guaros y todo. Y hubo gente de Guatemala que fue. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, hoy estamos viendo el reflejo de la irresponsabilidad de nuestros vecinos, de que siguen los vuelos, siguen las cosas. El vuelo que más detengo yo, que es el que tengo aquí, es el que viene de Tijuana a Tapachula, porque se nos está regresando mucha gente de los Estados Unidos en ese vuelo y nos entra en la frontera y se nos ocasionan a nosotros los casos. Y estamos ahí viendo, luchando, estamos haciendo todo lo que está en las manos, pero también necesitamos la colaboración de la gente, necesitamos la colaboración de los medios. Obrador, un irresponsable, dice el nuevo presidente de Guatemala, que por cierto es un inmigrante italiano, ciudadano italiano, que en 48 horas después de que tomó posesión, aquí va a ser hace como tres días, ¿no? Se pelea con Maduro, expulsa, reconoce a Juan Guaidó y 72 horas después se pelea con México. Dice que somos irresponsables por los contagios que hay en Guatemala. Habla de un vuelo donde supongo están deportando a guatemaltecos desde Tijuana a Tapachula en Chiapas y que eso no debería suceder. O sea que entonces los guatemaltecos infectados deberían quedarse supongo varados por allá en algún lugar. No, que se queden estos indocumentados por allá. Que no regresen aquí a la frontera. Irresponsables los mexicanos porque dicen que se organizaron algunos y que fueron guatemaltecos. O sea, no, fueron irresponsables los guatemaltecos los que quisieron ir a esta feria. Pero, bien, bien, o sea, que nuevas ingratitudes de este presidente guatemalteco sin contar de que, ojo, México está apoyando a Guatemala con presupuesto para este plan Sembrando Vida precisamente para que haya menos indocumentados, menos pobreza, se queden en sus naciones. Pero este cuate, como lo vemos, llega a pelearse con un oborador. O igualito a Nayib Bukele, está diciendo lo mismo. Es que son irresponsables los mexicanos porque nos mandan a nuestros indocumentados infectados. ¡Qué poca! O sea, son sus ciudadanos, son sus nacionales, los están regresando. De entrada se salieron, porque hay muchos por eso en sus países, los regresan. Son, o sea, de todos modos, este, y están infectados desafortunadamente y por alguna circunstancia México es el responsable de todo esto. No, no culpan, claro, a Estados Unidos, que son donde se infectaron realmente, menos las deportaciones de Estados Unidos. No, culpan a México, a Tapachula, a Tijuana. O sea, ¡guau! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Un video que remuela donde todo está mal. Un policía muy prepotente intentando detener a un diputado muy prepotente y todos ellos, tanto el diputado como el policía, por cierto, del mismo gobierno que en Tabasco gobierna Morena. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que se ha diputado? ¡Restírate! ¡Quemme te la madre! ¡Restírese por favor! ¡Quemme te la madre! ¡Restírese lo detengo! ¡Quemme te la madre! ¡Restírese lo detengo! ¡Quemme te la madre! ¡Restírate lo detengo! ¡Diputado, retírese lo detengo! A ver, ¿te me la madre me pregunta? ¡Restírese lo detengo diputado! A ver, ¿cuál es mi vida pública? ¿Con qué lugar se me va a entender? ¿Por qué no va a venir usted a amenazar a mí? ¡No, no, no! ¡Que no sé qué me... Y lo esposaron al diputado. Tiene fuero, no lo pueden esposar. Aparte, ¿quién sabe realmente qué estaba haciendo el diputado? Yo creo que el policía... ¡Y muy mal el diputado también! O sea, ese tipo de cosas son las que en medio de la pandemia ocasionan muchísimo caos y que por eso es la realidad, la razón por la que hay rebrotes, honestamente. ¡Ay, miren esto, Pedro Ferriz! Leer ese tuit, la verdad es que me dio mucha ternura. ¿Qué me van a hacer? ¿Acabar mi matrimonio con sus mentiras? ¡Ya lo hicieron! ¡Ay, buscar que me corran de mi trabajo! ¡Ya lo hicieron! ¡Tacharme de... ¡Ey! ¡Ya! Espero se sientan muy bien. No me voy a dejar... ¡Ja, ja, ja, ja! Ternurita. Pedro Ferriz. Que aparte a mí me sorprendió de que, bueno, se volvió él tendencia porque sugirió un golpe de Estado. Y después hay gente que se dice muy profesional como Álvaro Delgado, el que sale en la octava y en proceso, que eso es muy criminal. Pero, ¿quién sigue a Pedro Ferriz? O sea, honestamente, ¿quién sigue a Pedro Ferriz Jr.? ¿Quién lo toma en serio a Pedro Ferriz Jr.? ¿Quién? ¿Y quién lo hace? ¡Nadie! No le sigue ni un perro. Ya ven, no tiene ni matrimonio, no tiene nada. ¿Quién toma? ¿Quién lo pela? Si nadie es la realidad. Perdón, Pedro Ferriz, pero es la verdad. Nadie te toma en serio. Mi querido amigo del Nopal Times, Sol Sotero, publicó tu título siguiente. Me encanta cuando políticos como Calderón son entrevistados por los ciros, los López Dóricas o por los Zuckerman. En segundos se olvida su discursito de al político se le confronta, no se le aplaude e inmediatamente se ponen como tapetes por decir lo menos. Salameros. ¡Ja, ja! Es que es completamente cierto. Y es que ahorita Borola se está dando entrevistas por su libro este, Ediciones Difíciles, sí, Bacardí o Robo Arandi Presidente, que es una edición difícil. Y tiene razón, o sea, estos periodistas que supuestamente son ahorita unos diablos, o sea, y dicen esto, ¿no? ¿Quién está para qué a los políticos finalmente? Realmente se les trate muy bien, hay que confrontarlos. Y con este, el Borolas, la verdad es que han sido sumamente obsequiosos. Todos ellos le dan la cancha, no le preguntan el Rápido y Foro, ni Gennaro García Luna, ni de nada, de nada sobre estos temas incómodos. Y al contrario, di, no, habla de tu libro. Con todo tiempo, libertad, con ningún problema. O sea, la verdad es que se nota, es increíble. Y todo el mundo, como los, obviamente, los calderonistas con Javier Lozano. ¡Maravillosa entrevista! ¡Maravillosa entrevista, Felipe Calderón! ¡Maravilloso, maravilloso! ¿No? O sea, qué asco, qué asco me da. Esto sí es el colmo. O sea, la verdad es que, honestamente, el caso Aristegui ha dado el giro a una cuestión insólita. Javier Lozano, cuando Carmen Aristegui era periodista, bueno, sigue siendo periodista, pero estaba, creo que está en W Radio, no sé en cuál estaba, no estaba en MS todavía, se publicó o difundió que Felipe Calderón era un borracho, ¿se acuerdan? Lo que había estado diciendo también en ese momento, este, Noroña. Y esto generó que Javier Lozano, Javier Lozano, la corriera de su, este, de esta radiodifusora. Tío, creo que era W Radio. Javier Lozano operó y él acabó corriendo a Carmen Aristegui. Bueno, ahora le retuitea a otro Marco Levaro Turcot, que, bueno, es un periodista de ultraderecha, de la revista Etcétera, que Aristegui formó a Televisa, MS y Felipe Calderón, entre otros, para creerse en sentido de periodismo. Sí, pero él no justifica la campaña en su contra y menos sobre su vida privada. Totalmente de acuerdo, dice Javier Lozano. Así, no. O sea, Javier Lozano, el que corrió a Carmen Aristegui, ahora resulta que está apoyando a Carmen Aristegui. O lo único que falta ahorita es que Peña Nieto acabe apoyando también a Carmen Aristegui. Digo, ese es el nivel de ridiculez que estamos escuchando. Y todo porque a Carmen Aristegui no le gusta que la critiquen la ciudadanía, las venidas redes sociales. No le gusta, acusa que son bots. Mete ella a su propio hijo al debate. Realmente nadie le estaba metiendo. Ella lo metió para quitarse el golpe de su ex marido, este Emilio Cebadúa. Y bueno, pero al final todavía en Isa, además de Carmen Aristegui, también se revela cómo ha censurado a youtubers, cómo ha ejercido poder. Y salen estos cuates, los Felipe Borolas, Carrelón, el Lozano, el que la corrió a defenderla. O sea, esto me da una vergüenza absoluta. Y Carmen Aristegui, la verdad es que debería de renegar este apoyo. O sea, él la corrió. O sea, porque él la corrió, él la corrió. O sea, esto es un cinismo gigantesco insólito. Aunque no he dado que ahorita Carmen Aristegui y decir, muchas gracias querido Javier Lozano. Muchas gracias.